...años, cada vez, cuando ese pajarito haya logrado traspasar del monte con pie, no habrá pasado un segundo de la eternidad. Un segundo. ¡Eternidad! Yo quiero que esa palabra retumbe en tu corazón. ¡Señor, sálvame! ¡Por favor, rescátame, Señor! ¡Oh, perdóname auxilio, Señor! ¡Por favor, Señor! ¡Den misericordia! ¡Oh, Cristo!